El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que después de la revocación de mandato enviara una iniciativa de reforma electoral en la que sea el pueblo quien elija a los consejeros electorales y a los magistrados por medio de votación directa. Desde Palacio Nacional expuso que esta propuesta busca garantizar la democracia en el país y con ello ya no habrá magistrados con actitudes tendenciosas en lo electoral así como a consejeros que no tengan vocación democrática además de garantizar el voto libre y secreto. Dicha reforma lleva a que los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial den una lista de 20 aspirantes a consejeros y magistrados y la población será quien elija. Entonces, tenemos que dejar consolidada la democracia y vamos a presentar esa iniciativa y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. ¿Al Senado o a la Cámara, presidente? A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados, de manera directa, con voto abierto. No, no, el pueblo va a elegir de forma directa, se acabó o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo, los consejeros y magistrados. Pero ya vamos a plantear la reforma para que haya una renovación y que lo haga. El pueblo, los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, que es de inovetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. A pregunta expresa sobre que el Tribunal Electoral declaró inaplicable el decreto para la difusión de la revocación de mandato por parte de los funcionarios públicos externo que es contradictorio, absurdo, además de antidemocrático, no informar sobre la consulta popular. Con la información de Silvia Silva, Noticias TVT.